Se rumore que su nombre es María, María, María Quien diría que me enamoraría aquel día, aquel día Ella, hola señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai pas dansé, donc ce soir je le fais tout petit Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando hablas francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita De ley hasta Francia, baby, qué elegancia Perfume Chanel Dior, baby, qué fragancia Está rica, delicious, you look scrumptious I just wanna be inside, feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime si tú y yo nos vamos al lugar lejano Sin que ese movimiento tototototon, totototototon Se rumore que su nombre es María, María, María Quién diría que me enamoraría aquel día Ella, hola señorita, dime si tu penses que c'est todo dit Je t'ai pas dansé, donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando hablan francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Dime lo que quieres, dime lo que te espera de mí Te veo aparecer y desaparecer como un ninja Te escuchas cosas sobre mí, tú te confies, ya lo sé, ya Te retienes, tú me echabas, silencio como un chap Bon courage à celui qui te mariera Je vais me contenter de t'appeler Maria Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi Je t'ai vu apparaître, très disparaître comme un ninja T'entends quand des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silencio como un chap Toujours à l'affût, à l'affût de quelques dineros Pas facile d'aimer avec un cœur derrière les ballos J'ai perdu beaucoup de sang, il serait temps de me faire un galo Juste après la perro, la ligne yo te quiero Se rumora que su nombre es Maria Maria, Maria Que diría que me enamoraría Aquel día, aquel día Ella, hola señorita Dis-moi si tu penses qu'on sait tout dire Je t'ai balancé, donc ce soir je le fais tout petit Ella, una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Si el rumor es que su nombre es Maria Maria, Maria Que diría que me enamoraría Aquel día, aquel día Todo KELLY Va En 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 ensure Se Gracias.